Luego del escándalo protagonizado por la senadora del PRD, Luz María Berinstein, quien arremetió contra una empleada de la aerolínea Viva Aerobús en el aeropuerto de Cancún por haber perdido un vuelo a la Ciudad de México, la PRDista ha ocupado los espacios tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. La ahora llamada Lady Senadora en la red de Twitter argumentó a la empleada que su retraso se debió a que venía de una sesión y exigía se le permitiera abordar el avión, ya que era representante de la tribuna más alta del país y la persona que está gestionando recursos en beneficio de todos nosotros. Al no permitirle la aerolínea el acceso, la representante en el Senado acusó a la trabajadora de impedirle el paso a una autoridad de misógina y de ponerse al tú por tú. El video que ya circula en la red, la senadora se le informa que su boleto es pérdida total por lo que deberá adquirir uno nuevo. La persona que acompañaba a la representante popular también arremete contra la empleada y llama tercermundistas a quienes laboran en ese lugar. No obstante, la PRDista Luz María Bernstein preguntó a la empleada dónde había estudiado, en tanto que su acompañante respondía, en tepito seguramente. Posteriormente, en entrevista con un medio nacional, Bernstein acusó al gobernador Roberto Borges de estar detrás del asunto, ya que en plena época electoral, curiosamente, el video se difunde de manera extraordinaria en todos los medios de comunicación. Finalmente, a tras ser duramente señalada en las redes sociales, la legisladora en su cuenta de Twitter pidió una disculpa, pero señaló a Viva Aerobús de brindar el servicio más mediocre y malo de todo México y que presentará formalmente su queja ante la Profeco. Lo curioso es que un senador recibe por concepto de viáticos más de 170 mil pesos al mes, por lo que con dicho recurso, un representante popular podría recurrir a una línea de mejor calidad y no la que consideran con el peor servicio en el país. De la representante popular han circulado videos en los que se le ve dormida en el Senado mientras transcurren las sesiones. Para Promovisión, Zuleika Cáceres.